¡Hola, Conde! ¿Cómo van las cosas en Ladriburgo? Se han llevado un escudo. Un escudo con un mapa del Caldero de los Ronquidos. ¿El Caldero de los... Ronquidos? Crea una niebla encantada que hace que la gente se duerma. ¡Está bien! ¡Vamos en camino! ¡Todos en la ciudad parecen estar dormidos! ¡La princesa y el Conde también duermen! No podemos entrar a la ciudad. Si nos topamos con la niebla, también nos dormiremos. ¡Rainter! El Caldero está en un tejado muy cerca de la Torre del Reloj. ¡Marshall! ¡Rocky! ¡Vean si pueden detener la niebla! ¡Enseguida! ¡Nos encargaremos! ¡Ojalá tuviéramos un reloj despertador para despertarnos! ¡Rubble! ¡Qué gran idea! ¡Rápido, Chase! ¡Sube a la Torre del Reloj! ¡Haremos que el Big Benji suene a través de tu megáfono! ¡Será el despertador más ruidoso del mundo! ¿Pero cómo va a sonar? ¡Las manecillas no están ni cerca de las 12! ¡Los haremos para jalar las manecillas del Big Benji hasta las 12 en punto! ¿Pero cómo haremos que el imán llegue hasta allá? ¡Vas a usar tu catapulta! ¡Uf! ¡Megáfono de dragón! ¡En posición, Ryder! ¡Catapulta! ¡Ahora! ¡Gracias, Ryder! ¡Gracias, caballeros de rescate! ¡Una vez más, salvaron a Ladriburgo! ¡Pao Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! ¡Los gatitos del alcalde Hamninger están en el auto del payaso Toodles y está fuera de control! ¡Para esta misión necesitaré a... ¡Chase! ¡Chase se hará cargo! ¡Y Skye! ¡Uf! ¡Es hora de volar! ¡Muy bien! ¡Pao Patrol, entra en acción! ¡No se preocupen, gatitos! ¡Alguien más que yo los salvará! ¡Tenemos que apagarlo! ¡Sky, usa tu gancho para sacar la llave! ¡Ahora Toodles! ¡Saca la llave! ¿Tienes aceite en tu sombrero para aflojarlo? ¡Oh no! ¡El aceite hizo el techo resbaladizo! ¡Lo hizo! ¡Buen trabajo, Toodles! ¡Oh! ¡Mis gatitos están a salvo! ¡Sí! ¡Ayuda! Rocky, Zuma, necesitamos refuerzos. ¡Verdad es mi color! ¡A sumergirnos! ¡Dense prisa! ¡Va directamente a la fiesta de Alex! ¡Cuidado! ¡Mi pastel se va a arruinar con el alcalde Hamninger! ¡No si logro impedirlo! ¡No! ¡Salvaron mi pastel y mi fiesta! ¡Gracias, Pau Patrol! ¡No hay de qué, Alex! Cuando las payasadas se salgan de control, ¡sólo por ayuda! El alcalde Hamninger estrelló su barco contra un iceberg. Debemos arreglarlo antes de que se hunda para que la alcaldesa Woodway y los demás regresen a casa. ¡Ayuda! Para esta misión necesitaré a... ¡Rocky! ¡Verde es mi color! ¡Everest! ¡Hielo o nieve! ¡Estoy lista para lo que viene! ¡Muy bien! ¡Pau Patrol! ¡Entra en acción! ¡De acuerdo! ¡Vamos a trabajar! ¡De acuerdo, Everest! ¡Conectemos el Pau Patroller al barco! ¡Buen tiro, Everest! ¡Ahora a remolcarlo! ¡Ahora, P-Robot! ¡Buen! ¡Este barco va a estar mucho mejor cuando terminemos! ¡Bien! Luego el alcalde Hamninger puede llevar a todos de regreso a Bahía Aventura. ¡Esperen! ¿Dónde está el alcalde Hamninger? ¡A decir verdad! ¡Una cueva! ¡Apuesto que el tesoro está aquí! ¡Esperen, alcalde Hamninger! ¡Cuidado! ¡Está causando una avalancha! ¡Estaba tan cerca que podía saborearlo! ¡Listo! ¡Eso debería bastar! ¡Ya está listo para navegar! ¡Rider! ¡Gracias por no dejarnos en el frío! ¡No hay de qué! ¡Siempre que estén en problemas, solo aúyen por ayuda! ¡Caballeros de rescate listos para la acción! ¡Ah! ¡Jefe, Ryder, señor! ¡Cloé y Chispas rompieron el puente y ahora el carruaje real no puede regresar al castillo! ¡Para esta misión necesitaré a... Rocky! ¡Verde es mi color! ¡Y Rubble! ¡Rubble, a toda velocidad! ¡También necesitaré al resto de ustedes, cachorros! ¡Haguémoslo! ¡Andando! ¡Muy bien! ¡Caballeros de rescate, entran en acción! ¡Muy bien! ¡Primero tenemos que arreglar ese puente! ¡Robo, a toda velocidad! ¡Y Rocky, saquemos del agua esos pedazos rotos del puente! ¡Allá va! ¡El hueso de Excalibau será mío! ¡No puedes protegerlo tú solo, Chase! ¡Rub! ¡Tenazas! ¿Funcionó? ¡Funcionó! Chase, ¿están todos bien? Estamos bien, Ryder. Princesa, ahora que Claw tiene el hueso de Excalibau, él es el Caballero Real, a menos que pueda detenerlo. Está bien, Sir Chase. ¡Muy bien, tenazas! ¡Pongan el hueso muy suavemente en... ¡No! Ryder, el hueso era falso. Oye, Chispas. ¿Quieres jugar? ¡Lanzador de bolas! ¡Ah! ¡Renta en dragones! ¡Te tengo! ¡Caballeros de rescate! ¡Gracias! ¡Salvaron a todos! Siempre que se rompa el puente, solo aúye por ayuda. ¡Caballeros de rescate! ¡Listos para la acción, Jefe Ryder! Debemos bajar a Suiri de la espalda de Chispas. ¡Ayuda! Y arreglar el circuito del torneo. Para esta misión necesitaré a... ¡Sky! ¡Este cachorro caballero va a volar! Y Rocky. ¡Verde es mi color! ¡Muy bien! ¡Caballeros de rescate, entran en acción! ¡Gracias por regresar tan rápido, caballeros de rescate! ¡Sky! ¿Encontraste a Chispas? Hasta ahora no veo ni al dragón ni a Suiri. Está bien. Sigue buscando y avísanos cuando veas algo. Este poste ya no sirve. Tengo justo lo que necesito para arreglarlo. Para no contaminar, hay que reutilizar. ¡Buen trabajo, Seer Rocky y Seer Rubble! ¡Sky! ¿Alguna señal del dragón fugitivo? Encontré a Chispas, pero vuela tan salvajemente que no puedo acercarme como para salvar a Suiri. ¡Ve si puedes distraerlo, Skye! ¿Me los presta, por favor? ¡Gracias! ¡Chispas! ¿No parecen dos malvaviscos gigantes? ¡Ven a buscarlos! ¡Te tengo! ¡Oh! ¡Bien! ¡Gracias, Ryder y Caballeros de Rescate por salvar el torneo! De nada, Su Alteza. Cuando un mal caballero le arruine el día, solo aúye por ayuda. ¡Caballeros de Rescate listos para la acción, Jefe Ryder! Chloe y su dragón volador vienen hacia acá, así que debemos mantenerlos alejados del castillo. Pero, Ryder, ¿cómo detendremos a un dragón volador que escupe fuego? Con sus nuevos vehículos de Caballeros de Rescate. ¡Wow! ¡Súper! Para esta misión necesitaré a... ¡Marshall! Usa tu lanza de agua para apagar cualquier incendio que inicie el dragón. ¡Este Caballero Cachorro se pondrá en marcha! Muy bien, Caballeros de Rescate entran en acción. Ahora, derrite un agujero en el puente levadizo y asalta al castillo. ¿Qué? ¿Será mejor que termines con esto, Seer Bobo? Nunca. Y es Seer Marshall. Y soy un Caballero de Rescate. ¡Chispas! ¡A volar! ¡Oye! ¡Fuera de mi dragón! No me iré hasta que recupere el diente de dragón. ¡Chispas! ¡Vuela boca abajo! ¡No! ¡Chase, ahora! ¡Red de dragones! Estoy bien. Pero... El diente de dragón está roto. ¡Marshall, eso es bueno! ¡Klo no puede controlar al dragón sin él! ¡Mira! ¡Chispas! ¡Espera! En nombre de Ladriburgo, les agradezco a todos por salvar el reino. Cuando un dragón se ponga muy travieso, solo aúye por ayuda. ¡Pau Patrón, listos para la acción, Jefe Raider! Gracias por venir, cachorros. Parece que el alcalde Hamdinger de alguna manera quedó atrapado dentro de un conejo de chocolate gigante. ¿Quién iba a pensar que el alcalde Hamdinger era una dulzura? Ahora lo están llevando al bosque. ¡Y debemos rescatarlo! Para esta misión necesitaré a... ¡El espía Chase! ¡El espía Chase se hará cargo! ¡Y Skye! ¡Es hora de volar! ¡Muy bien! ¡Pau Patrol, entra en acción! ¡Ayuda! ¡Sky, baja el arnés! ¡Escendido, Raider! ¡Oh, oh! ¡Sky, rápido! ¡El sol derrite el chocolate! ¡Chase, ve al fondo del acantilado y prepara tu red! ¡Como digas! ¡¿Qué está pasando?! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Casi lo tenía! ¡Más red! ¡Rider! ¡El conejito rebotó! ¡Y ahora tenemos un alcalde frotante! ¡Ayúdenme! Zuma, te necesitamos a ti y a tu aerodeslizador. ¡A sumergirse! Ahora debemos llevar a ese conejo a la orilla. ¡Rider! ¡Tenemos un problema! ¡Cierto! ¡Esos delfines están demasiado cerca! ¡Zuma, debes llevar al conejo a la orilla! ¡Y rápido! ¡Salvavidas! ¿Qué está pasando? ¡Alcalde Hamdinger, el salvavidas! Bueno, se demoraron, pero gracias por el rescate. De nada, alcalde Hamdinger. Cuando esté atrapado en un conejo de chocolate, solo aúye por ayuda. ¡Mirad! ¡Caballeros de rescate listos para la acción, Jefe Raider! ¡Chispas congeló la torre Big Benji y la princesa y el conde quedaron atrapados! ¡Esto es hielo, amigo! Para esta misión necesitaré a... ¡Rocky! ¡Verde es mi color! ¡Y Skye! ¡Este cachorro caballero va a volar! ¡Muy bien! ¡Caballeros de rescate entran en acción! ¡Vamos! 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 ¡Soldador! ¡Rider! ¡Soy Skye! ¡Los encontré! ¡Detente, Klo! ¡Detener, Tja! ¡Mejor te dejo! ¡Congelada! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ese fue un aterrizaje brusco! ¡Pero una bienvenida muy cálida! ¡Hola, pequeñitos! ¡Se escaparon, Ryder! ¡Pero descubrí por qué Chispas escupe hielo! ¡Son esos malvaviscos azules! ¡Gracias por eso, Skye! ¿Cómo está tu helicóptero? ¡Todo estará bien! ¡Mis nuevos amigos me van a ayudar! ¡Realmente les gustas, Skye! ¿Cómo va la puerta, Rocky? ¡Asombroso! ¡Buen trabajo! ¡Bravo! ¡Somos libres! ¡Salieron! Ahora volveremos al castillo a calentarnos. El hielo se ha derretido y Big Benji está funcionando. Ahora es momento de decir gracias, caballeros de rescate. De nada, Su Alteza. Siempre que esté en problema, solo... ¡Por ayuda! ¡Paw Patrol, listos para la acción, Jefe Raider! Una colmena se rompió, pero su zumbido asustó a los elefantes lejos del abrevadero. Para esta misión necesitaré a Skye. Busca a los elefantes en caso de que tengan problemas. ¡Este cachorro va a volar! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol, entra en acción! Raider Sky, ¿los ves? ¡Sí, los veo! ¡No, amigos! ¡No entren ahí! Raider, ¡los elefantes entraron al templo! ¡Todos vayan rápido al templo! Chase y Tracker, vengan al templo y saquen a los elefantes. ¡Enseguida, Raider! ¡El túnel se bloqueó! ¡Ya vamos en camino, Tracker! ¡Waboo, Marshall, prepárense! ¡Ayudemos a esos elefantes a salir! ¡Tracker, quiero que enganches tus cables a esa losa de roca y al gancho del Paw Patrol! ¡Entendido, Raider! ¡Cables! ¡Ahora suban a nuestros amigos a la losa! ¡Marshall, moja el piso del túnel con agua! ¡Perrobot, ven con el Paw Patroller en reversa! ¡Uf! ¡Estuvo cerca! ¡Gracias por su ayuda, Paw Patrol! Cuando necesiten mover un animal grande o pequeño, ¡solo aúllen por ayuda! ¡Paw Patrol, listos para la acción, Jefe Raider! Como saben, un montón de conejitos andan sueltos en nuestro festival de Pascua. Para esta misión necesitaré a... ¡Rocky! Necesito que uses tu catapulta para lanzarles comida y meterlos en estas jaulas. ¡Verde es mi Pascua color! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol, entra en acción! ¡Eso no es un pato! ¡Mira, Julius! ¡Es un conejito! ¡Yo me encargo! ¡Ven aquí, conejito, conejito! ¡Sé que quieres estas ricas zanahorias! ¡Detengo! ¡Gracias, Rocky! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Aún hay uno más! ¡Bigotes está encima de la rueda! ¡Sky, necesito que vengas con tu helicóptero y tu canasta! ¡Bigotes está en problemas! ¡Este cachorro va a volar! ¡Tengo bigotes en la mira! ¡Por favor, ten cuidado! ¡Se asusta fácilmente! ¡Todos permanezcan muy quietos! ¡Uf! ¡Canasta! Lento y despacio... ¡De acuerdo, amiguito! ¡Ahora salta ahí! ¡Es muy fácil! ¡Qué bueno! ¡No hay nadie en la fila! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Los conejos no pueden volar! ¡Pero hay cachorros que sí! ¡Excelente captura, Skye! ¡Sí! ¡Lo hizo! ¡Muchas gracias por salvar la feria! ¡Y especialmente por salvar a esos adorables conejitos! Cuando los conejitos estén en problemas, solo empieza a saltar por ayuda. ¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Raider! ¡Ah, Raider! ¡Raider! Estoy aquí con Alex, así que esto será un poco diferente. ¡Wiii! ¡Vamos súper rápido! Los frenos de mi todoterreno se quemaron, así que necesitaré su ayuda para detenerlos. ¡Uf! Pero antes de detener el todoterreno, debemos bajar a Alex de manera segura. Para esta misión necesitaré a... ¡Sky! ¡Uf! ¡Es hora de volar! ¡Paw Patrol, entrenación! ¡Rider, todavía no puedo recoger a Alex! ¡Hay demasiados árboles en el camino! ¿Qué vamos a hacer? Tendrás que hacerlo en el momento justo. ¡Wiii! ¡Woohoo! ¡Te tengo! ¡Ay, me estaba divirtiendo! ¡Tenemos que seguir a Raider! ¡Es hora de máxima velocidad! ¡Lo siento, cachorros! ¡Esta velocidad altera la dirección! ¡Debemos reducir la velocidad y pronto! ¡Chase! ¡Un paracaídas de arrastre! ¡Gran idea, Raider! ¡Enseguida! ¡No puedo acercarme más! ¡Tengo una oportunidad! ¡Tranquilo! ¡Ahora! ¡Uf! ¡Paracaídas! ¡Buen tiro, Chase! ¡Funciona! ¡Estoy desacelerando! ¡Son todos muy buenos cachorros! ¡No todos los días tengo que ser rescatado por mi propio equipo! Recuerda, Raider, si terminas montando un cohete fuera de control, solo tienes que... ¡Aullar por ayuda! ¡Mi turno, mi turno! ¡Ese es el comunicador! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Oh, cierto! Raider, ¿tú no eres Raider? Lo sé. Estoy cuidando a los cachorros, alcaldesa. No se preocupe. Los PAW Patrol irán a ayudar. Todos los cachorros a la torre. En realidad, Raider dice... PAW Patrol, llamada de alerta. Entiendo. PAW Patrol, llamada de alerta. Raider nos necesita. Es decir, Katie. PAW Patrol, listos para la acción, jefe Raider. Es decir, jefe Katie. Jefa. Gracias, cachorros. Bueno, ¿qué hace Raider ahora? Raider nos dice qué cachorro necesita y qué va a hacer. Ok. Para rescatar al señor cartero, necesitaré... ¡A Marshall! Usarás la escalera de tu camión de bomberos para ayudarlo a bajar del árbol. ¡Me pondré en marcha! Y a Skye. Necesitaremos tu helicóptero para bajar a la alcaldesa Goodway y a Gallileta al suelo. ¡Es hora de volar! Los PAW Patrol están listos para comenzar. Tienes que decir, PAW Patrol entra en acción. ¿Sí? Eso. No se asuste, señor cartero. ¡Marshall lo bajará! ¡Sí! ¡Escalera! Vamos a bajar, señor cartero. Los bajaré a usted y a Gallileta en un segundo, alcaldesa Goodway. ¡Arnés! ¡Lo tengo! ¡Muchas gracias, Skye! Todos son buenos cachorros. Bueno, ¿cómo te fue hoy? Katie hizo un trabajo asombroso, Raider. Sabía que lo haría. PAW Patrol, listos para la acción, jefe Raider. Wabble está varado en un planeta extraterrestre y parece que está atascado. Para esta misión espacial necesitaré a... ¡Chase! ¡Chase está listo para el espacio! ¡Genial! También necesitaré a... ¡Rocky! ¡Verde es mi color! ¡Muy bien! ¡PAW Patrol, entra en acción! ¡Hola, Chase! ¿Robble está bien? Hola, Raider. ¡Robble se ve bien! Pero está haciendo sonidos raros. Estará bien una vez que esté en casa. ¡Oh, oh! Tu pata está atrapada. ¡Pinza! ¡Uf! ¡Red! ¡Súbete, Rubble! ¡Rader, cachorros! ¡Ayuda! ¡Oye, mira! ¡Ahí está Rubble! Pero si Rubble está ahí, entonces... Tú no eres Rubble Este no es Rubble Es un Rubble extraterrestre Rubble tiene un doble Chicos, espero que me escuchen porque necesito su ayuda Parece que Rubble todavía está ahí Tenemos que rescatarlo, ¡rápido! ¡Sky! ¡Rookie! ¡Sí! ¡Zuma! ¡Están todos aquí! ¡Y listos para ayudar! ¡Red! ¡Súbete, amigo! ¡Woohoo! ¡Qué bien! ¡Gracias, cachorros! ¡Pau Patrón! ¡Listos para la acción, Jefe Raider! Gracias por venir, cachorros El Capitán Turbot ha estado actuando un poco extraño Está dando vueltas en la patineta del osado Danny ¡Ah! Para esta misión necesitaré a... ¡Chase! Usa tu 4x4 para detener de forma segura al Capitán Turbot Antes de que lastime a alguien o a sí mismo ¡Chase se hará cargo! ¡Muy bien! ¡Pau Patrón! ¡Entra en acción! ¡Chase! ¡Debes encontrar... ¡Aaah! ¿Capitán Turbot? Raider, me bajé de mi patineta un segundo Y el Capitán Turbot se fue con ella ¡Es extremadamente raro! No te preocupes Recuperaré tu patineta, osado Danny ¡Eso se ha dado Danny X! ¡Capitán Turbot! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Capitán! ¡Se va a caer! Creo que tiene problemas para vernos y escucharnos ¡Chase, llámalo tan fuerte como puedas! ¡Subir el volumen! ¡Megáfono! ¡Capitán Turbot! ¿Chase? ¿Eres tú? ¡Ruff! ¡Red! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Gracias por bajarme de esa cosa! ¡Oh! ¡Ya puedo ir! ¡Pero cielos! ¡Mis gafas no están! ¡Oh! ¡Entrega especial! ¡Buen trabajo, Zuma! ¡Capitán Turbot! ¡Tenemos sus gafas! ¡Mil gracias por tu ayuda! ¡Cada vez que pierda sus gafas, solo aúlle por ayuda! ¡Pao Patron! ¡Listos para la acción, Jefe Raider! ¡Perrobot! ¡Sigue la señal hacia el cañón Big Rock! ¡Ahí es donde el señor Wingnut lo persiguen los lobos! ¡El cañón Big Rock es donde se producirá esa gran tormenta! ¡Hay muchas rocas en ese cañón! ¡Así que necesitaré a... ¡Rubble! ¡Rubble! ¡A toda velocidad! Y Marshall, ya que eres bueno hablando con animales, necesito que les digas a esos lobos que se alejen del señor Wingnut. ¡Estoy listo para... ¡Réscate! ¡Muy bien! ¡Pao Patrol, entra en acción! ¡Marshall! ¡Dirígete al sureste del cañón! ¡Ahí está el señor Wingnut y los lobos! ¡Les diré que se vayan así! ¡Oh, no! ¡Eso suena como otro lobo! ¡Buen trabajo, Marshall! ¡Iré a rescatar al señor Wingnut! ¡Rider, tenemos un problema! ¡Y tenemos otro problema, Ryder! ¡Esa tormenta de la que tratábamos de alejarnos ya casi está aquí! ¡Debemos sacar al señor Wingnut de ahí antes de que se inunde el cañón! ¡Marshall, trae tu nueva manada al Pao Patroller! ¡Waboo, intenta quitar esa roca de ahí! ¡Perrobot! ¡Sácanos del cañón! ¿Qué están haciendo los lobos aquí? ¡No se preocupe! ¡Somos amigos! ¡Pao Patroller, listos para la acción, jefe Ryder! ¡Se fue la luz en toda la ciudad! ¡Menos mal que aquí tenemos nuestro propio generador de emergencia! ¡Depende de nosotros limpiar todo y reestablecer la energía! ¡Para esta misión necesitaré a Chase! ¡Chase se hará cargo! ¡Muy bien! ¡Pao Patroller, entra en acción! ¡Mira! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Y qué es ese brillo?! ¡Alcalde Hamdinger, apague ese letrero! ¡Causó un apagón en la ciudad! ¡Nunca! ¡Es una obra de arte! Además, ¿quién podría detener a este guapentón? ¡Lo siento, alcalde Hamdinger! ¡Pero Bahía Aventura necesita de electricidad! ¡Y aún tenemos un gran desastre que limpiar! ¡Vamos, Chase! Bueno, hay una cosa con la que los Pao Patrón no contaban. ¡Baterías recargables! ¡Vamos, Jumbo! ¡No veo ninguna estrella con toda esta luz! ¿De dónde viene esta pseudo-luz solar? ¡Oh, oh! Si no apagamos esa luz, no veremos los planetas alineados esta noche. Mejor llamo a los Pao Patrón. ¡Ahora, Skye! ¡Usa tu gancho para alejar el letrero del faro! ¡Entendido! ¡Ruff! ¡Gancho! ¿Vendrás conmigo, Jumbo? ¡Miren, la alineación planetaria avanza según lo planeado! ¡Guau! ¡La vista más impresionante de todas! ¡Pau Patrol, gracias! ¡Salvaron el día! ¡Ah, la noche! ¡De nada, Alex! Cuando las luces estén muy brillantes, solo aúllen por ayuda. ¡Caballeros de rescate, listos para la acción, Jefe Raider! ¡Clos se llevó dos dragones bebé! Y depende de nosotros salvarlos. Pero hay que tener cuidado. Su mamá también los está buscando. Así que para esta misión necesitaré a... ¡Sky! ¡Este cachorro caballero va a volar! ¡Muy bien! ¡Caballeros de rescate, entrar en acción! ¿Están atorados? ¡Bubu! ¡Eso pasa por respirar fuego y derretir esos malvaviscos! ¡Ey, dragones bebé! ¿Quién tiene hambre? ¡Chispas! ¡Ayúdame! ¡Allá vamos, Chloe! ¡Caballeros de rescate, los necesito a todos para esta misión! ¡Vamos en camino, Zyraider! ¡Oh, no! ¡La mamá dragón cree que tratamos de lastimar a sus bebés! ¡Rocky, usa tu gancho para sujetar la carreta! ¡Enseguida! ¡Sigan aleteando! ¡Sigan aleteando! ¡Sí! ¡Me caigo! ¡Chase, tu turno! ¡Ref! ¡Red de dragones! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡De nada, mamá dragón! Y recuerda, cuando tus bebés estén atrapados en malvaviscos, solo ruge por ayudas! ¡Mira los episodios completos de Paw Patrol en Nickelodeon!